Este lunes 22 de junio la Ciudad de México amaneció con una intensa lluvia y descargas eléctricas que despertaron a la mayoría de sus habitantes. A través de las redes sociales circulan videos en donde los usuarios muestran los destellos luminosos que los relámpagos provocaron en distintas zonas de la capital. Cerca de las 6.26 de la mañana de este lunes el zócalo capitalino se iluminó con los rayos, situación que quedó grabada por diferentes cámaras en diferentes perspectivas. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó cielo nublado con lluvias matutinas y lluvias puntuales fuertes durante el día. Descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en el Estado de México, Morelos y Ciudad de México. La lluvia de esta mañana afectó varios puntos centrales de la Ciudad de México como el viaducto, Tlalpan y las intermediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.